Quiero que presten mucha atención, hace pocas horas llegaron los Leones de Australia al torneo Super 9. Un día antes llegaron las Leonas. La verdad que el resumen del torneo fue muy bueno, no solamente por el torneo que los preparó a ambos seleccionados físicamente, jugaban como ya lo dijimos de 9 en una cancha de 11 con un arco más grande, pero lo interesante me parece que para los dos seleccionados fue el jugar amistosos. Le fue muy muy bien, Argentina consiguió medirse tanto en varones como en mujeres con los mejores, las chicas especialmente con Australia, terminaron segundas el Super 9, perdieron la final 3 a 0. Los varones jugaron amistosos, que creo que esto es lo que nos sorprendió a todos, tuvieron muy buenos resultados con Pakistán, con Malasia, con Australia, pero en el resumen de notas, aún hace unas horas no más, tanto para las Leonas como para los varones, van a ver primero que nada a la capitana argentina, fíjense el ojo de la maga y mar. Más allá del golpe, no, fue, estuvo lindo, la verdad que jugar el torneo fue algo nuevo para nosotras, Australia ya lo tenía, ya estaba más ducho en el 9, pero me divirtió, un torneo lindo. Fue un tanto raro porque fue otro sistema, otro torneo y con menos jugadoras, pero bueno, lo pudimos aprovechar también para el grupo y tratar de ensamblarnos todavía mucho más con los entrenadores. Un poco es un deporte, un juego de pretemporada, donde uno corre jugando en realidad, sin tanta estrategia de juego y es a seguir, ir y volver, ir y volver, ir y volver, y me parece que contra Australia estuvo bueno, se cumplió eso. Creo que para un torneo medio de pretemporada está bueno, no para que sea el hockey del futuro. Con ganas ahora de volver, unos días de descanso y empezar a entrenar enfocándonos en la World League, que el otro día hablábamos con las chicas y es una especie de Champions Trophy, que es un torneo que extrañamos jugar porque juegas contra los mejores, todos los partidos están buenos, todos los partidos son un desafío, y es lo que nos gusta, es el nivel que nos gusta y lo que nos gusta jugar, así que más acá en Argentina con nuestra gente, así que nada, ojalá podamos estar en esa final y disfrutarlo en el país con la gente y ganarla, obviamente. Tener la posibilidad de competir y competir a este nivel, la verdad, fue muy bueno, jugamos ocho partidos en nueve días, fue muy intenso, el torneo de Nine que jugamos físicamente fue muy exigente, así que bueno, con el grupo fortaleciendo, creciendo, así que estamos muy contentos. La verdad que es bastante diferente y nosotros acá nos habíamos ido con una idea y llegamos allá y era bastante diferente a lo que nosotros habíamos entrenado, así que nos costó un poquito ponernos a punto, pero creo que llegar a jugar la final fue algo muy bueno. Tuvimos cuatro partidos de once amistosos, ahora tenemos diez días de vacaciones y ya ponemos a entrenar para una gira que hay en diciembre a Sudáfrica y ya serán los últimos días después a punto para llegar de la mejor manera a la India. Esto fue una buena preparación y ahora nos quedan algunos partidos más en diciembre, seguramente contra Sudáfrica y Holanda, y bueno, es ahí a meterle con todo, creo que físicamente estamos bien, estamos creciendo, la World League es un buen objetivo a corto plazo, pero siempre pensando en el Mundial. ¡Gracias!